Música Bueno, lo que vamos a hacer esta noche es probar en el Burger King de Barcelona Las hamburguesas son parecidas a las que encontramos en nuestro país Ahora en un rato le vemos la conclusión La hamburguesa viene con unos pepinos, un trozo de ketchup Chiquita la hamburguesa La hamburguesa es prácticamente lo mismo que hay que comer en esta hamburguesa en Argentina Acá sale un euro, así que aproximadamente a valor de hoy sale 25 veces esta hamburguesa Espero les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!